No quiero nada sin ti, no sabes lo que daría Por verte sobre mí, bailando como lo hacías Y hasta me olvido de mí, pensando en lo que te haría Si solo me dejas ir a tu cama en la despedida Nunca no llevas, sintiendo bien tu meta Nunca no llevas, mira que extraño tu piel en mi cama Hoy vivo con la que dicen que hasta tu pana Nunca no llevas, quiero verte morder mi alma Dame, dame mamami de tu boca en este par Dame, dame mamami, dámelo Dame, dame, dame mamami de tu boca en este par Dame, dame mamami, dámelo Me encanta el arte, tú eres la obra La más bonita, palabras sobran Un elemento perfecto, complemento, que incrementa mi afecto Y por supuesto que nadie como yo Solo quiero estar dentro de tu pantalón Dame una señal que no soy segunda opción Una noche más pa' que cambie de opinión Y que vengas sobre mí, escapémonos de aquí Que tú y yo sabemos que tenemos la química Que es bebe, bebe, bebe Dame, dame mamami de tu boca en este par Dame, dame mamami, dámelo Dámelo, dámelo Dame, dame mamami de tu boca en este par Dame, dame mamami, dámelo, dámelo Dame, dame mamami de tu boca en este par Si quieres me callo y que nadie se entere Tu boca en mi boca Guárdame el secreto en cuatro paredes Dame, dame saber que es mi Marca 11 Dame, dame mamami de tu boca en este par Dame, dame mamami de tu boca en este par Dame, dame, dame mamami de tu boca en este par Dame, dame, dame mamami de tu boca en este par Dame, dame mamami de tu boca en este par Gracias.